Hoy vamos a estar hablando de una blockchain que sí que es verdad que lleva bastante tiempo en el mercado, unos 5 añitos, pero ahora mismo se está poniendo muy de moda. Tiene un token bastante estable y que ya lleva en circulación bastante tiempo y aparte esto tiene bastantes utilidades dentro de su blockchain, de los distintos sistemas DeFi donde podemos hacer staking y sacar rendimientos de otras formas bastante interesantes. Así que todo esto lo vamos a ver en este vídeo donde vamos a estar hablando ni más ni menos que de Airdao. Vamos a ello. Bueno, para empezar, ¿qué es Airdao? Pues como su propio nombre indica es ni más ni menos que una comunidad que está respaldada por una blockchain y que obviamente es descentralizada. Como vemos el token es AMB que luego lo estaremos viendo y tiene un ecosistema bastante grande de distintas aplicaciones descentralizadas Web3. Como podemos ver por aquí cuenta tanto con su propia blockchain que ahora hablaremos de ella como con su sistema de staking, bridge, swap y más cosillas que podemos ir viendo por aquí y que van a ir saliendo dentro de lo que es su blockchain. Aparte también tienen su propia aplicación tanto en App Store como en Google Play para poder hacer todo tipo de transacciones sin ningún tipo de problema y de forma muy muy sencillita. Vamos a ver cómo funciona su blockchain. Bueno, uno de los grandes puntos de su blockchain es que además de ser bastante rápida y hacerse transacciones en muy poquito tiempo, estamos hablando de que los cobros por transacción son muy muy pequeñitos. Cuentan ahora mismo con 154 nodos validadores lo que hace también que sea bastante rápida y fluya bastante bien por lo menos con la cantidad de usuarios activos que hay ahora mismo y las transacciones que se van haciendo de forma diaria. Para conectarnos simplemente vamos a tener que conectar nuestra wallet de Metamask o de Wallet Connect directamente desde aquí estando vinculados a su red. A partir de aquí cuentan con lo que sería un sistema de swap como estáis viendo aquí con los distintos tokens que hay dentro de su blockchain. Tienen también aquí un pool donde podemos añadir liquidez y demás lo cual también es bastante interesante para seguir una estrategia de DeFi dentro de lo que es la blockchain y también generar rendimientos. Cuentan con su propio bridge lo cual nos permite poder mandar tokens de una red a otra. Luego tienen otro sistema muy pero que muy interesante que se llaman los airbonds que básicamente es un token que se da por recompensas a la gente más activa de la comunidad. Una especie de airdrop que también puede ser bastante interesante y que ahora mismo se encuentra en fase beta. Por aquí podríamos ver el balance que tenemos ahora mismo y podríamos convertirlo obviamente al token AMB que es el token de gobernanza con el que funciona la blockchain como podría ser por ejemplo el BNB de la Binance Smart Chain. También cuenta con lo que sería su sistema de staking, ahora mismo tenemos los pools de ERA y el de Bluetooth. Está dando ahora mismo por ejemplo el de ERA un 13% de forma anual lo cual está bastante bien y ahora mismo hay stackeados bastantes tokens como podéis estar viendo por aquí. Sistema simple, únicamente tenemos que stackear por aquí la cantidad que nosotros queramos y podremos hacer los retiros también desde esta plataforma. Y obviamente como no podría ser de otra forma al ser una blockchain también cuenta con lo que sería un explorador dentro de ella. Con la cual vamos a poder copiar y pegar cualquier dirección o cualquier transacción para ver más información dentro de la blockchain sobre ella. Por ejemplo aquí tenemos las últimas transacciones que se han realizado pues podríamos entrar aquí y ver un poquito más de información. Como veis es un proyecto bastante grande y ahora mismo en Twitter están comentando bastante las novedades que se están viniendo ya que ahora mismo están siguiendo un roadmap para este 2024 con bastantes novedades. Como vemos ya se ha completado el tema del bond marketplace que son los tokens que hemos visto de airdrop que estábamos viendo. Están mejorando la plataforma de gobernanza, están con las aplicaciones de móvil tanto de Apple como de Android y mejorando todo el tema de tokenomics y demás cosillas como estáis viendo por aquí. Por lo tanto ya sabéis que si os interesa el proyecto tanto porque habéis invertido en él o porque queréis tenerlo en el ojo de mira de cara al próximo bullrun ya sabéis que en redes sociales van comentando todas las novedades. Y ahora vamos a hablar del token porque tiene alguna cosilla bastante interesante. Pero antes de eso quería comentaros que como siempre estamos sorteando 20$ todas las semanas entre las personas que dais me gusta y comentáis en los vídeos. En este que estamos haciendo ahora mismo también cuenta como participación. En el anterior ya se dieron los dos ganadores que los tenéis por aquí y los vamos publicando en el grupo de Telegram que tendréis por aquí abajo en la descripción. A partir de aquí vamos a ver el token de Airdau que aquí lo podéis estar viendo que ahora mismo está en el top 700 de Market Cap. Lo cual no está nada mal, es una posición más que buena pero sí que es verdad que tiene bastante margen de maniobra. Ahora mismo se encuentra más o menos en los 0,01$, es decir un céntimo por token. Y si ponemos el gráfico en un año vemos que tampoco ha ido variando muchísimo lo que es su precio. El token lleva en circulación desde finales de 2017 lo cual me parece una pedazo de barbaridad. Y el token en su pick ha llegado a estar a 1,40$. En el caso de que llegase a su ATH lo cual es bastante difícil porque tendría que hacer una performance de la parra. Estamos hablando de que haría un por 141$ lo cual es una pedazo de barbaridad. Y obviamente esto fue un pico que se dio supongo que por el fomo del lanzamiento o de distintas cosillas que fueron anunciando en ese momento. Pero bueno lo que sí tenemos claro es que tiene bastante margen de maniobra porque es un proyecto que se lleva trabajando desde hace muchísimo tiempo. Ya bastante estable que están integrando nuevas cosillas y que ahora mismo está el top 700. Por lo tanto en cuanto a Market Cap todavía podría mejorar bastante. El token podemos comprarlo tanto en la blockchain de Airdau que ya sabéis que es una blockchain layer 1 ¿vale? Lo cual quiere decir que se ha hecho desde cero que no está basada en ninguna otra. Pero también tenemos un token sintético en la blockchain de Ethereum. Como veis aquí el precio es prácticamente el mismo y las variaciones son muy similares a las que suele tener en la versión original del token. Ya que al final lo que hace un token sintético es replicar un token de otra blockchain en una distinta. Por ejemplo el USDT es nativo de Ethereum. Lo cual quiere decir que para tenerlo 100% respaldado y donde está el original es en la red de Ethereum. Sin embargo yo incluyo muchos lo compramos en la Binance Smart Chain. No estamos comprando el USDT como tal. Estamos comprando realmente un token sintético ¿vale? Es decir un token que lo que hace es replicar el funcionamiento de otro. También podríamos comprar Bitcoin en la Binance Smart Chain pero no estaríamos comprando el Bitcoin como tal. Entonces aquí podemos hacer lo mismo. Esto lo hacen básicamente para que si la gente quiere invertir en el token pero no quiere invertir dentro de lo que sería la blockchain de Airdau. Puede hacerlo desde Ethereum que ya sabéis que es la blockchain más grande que existe a día de hoy. Aquí podéis ver que el token sintético lleva si no me equivoco vamos a poner bien el ratón desde el 24-23 de enero de este año. Por lo tanto tampoco lleva mucho tiempo pero sí que vemos que tiene una liquidez más que interesante de 374.000 dólares. Y al final la idea es replicar el funcionamiento que está teniendo en su blockchain originaria que es ni más ni menos que Airdau que es de lo que estamos hablando en este vídeo. Y ya por último aquí tenéis un poquito más de información sobre su equipo y sobre lo que son todos sus productos. Obviamente os dejaré el enlace en la descripción para que podáis acceder directamente. Pero lo que sí quiero comentaros es que tienen tanto aplicación en Google Play como en App Store para poder manejaros desde lo que sería el móvil en la blockchain de Airdau. De esta forma vais a poder trackear absolutamente todo, vais a poder abrir el explorador, mirar cualquier transacción, hacer transacciones, etc. Lo cual creo que está bastante bien que lo hayan integrado en una aplicación. Y luego lo tenemos también aquí en App Store por si queréis echarle un vistacillo, ¿vale? Está en ambas disponibles para descargar lo cual creo que es un punto a favor bastante bueno porque al final nos da muchísima más practicidad el poder hacer transacciones desde el móvil o poder manejarnos desde el móvil. Y Peñita esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado mucho este vídeo sobre Airdau. Creo que es algo bastante interesante analizar no solo traer juegos sino también alguna que otra blockchain que ahora mismo esté en auge y pueda tener potencial de crecimiento. Al final en lo que nos enfocamos en este canal es en traer proyectos interesantes y me parece que Airdau es uno de ellos. Recordad que dando me gusta y comentando por aquí abajo en el vídeo vais a estar participando en el sorteo de 20 dólares de todas las semanas. Como siempre un placer teneros por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.